Marta compró para su restaurante 35 kilos de filetes. Uy, voy a cambiar los números, que si no me detiene la policía. Rocío compró... ¿Qué compró? 35 kilos de filetes. Poner de pescado a 18 euros el kilo. Yo, aunque no me lo vayan a preguntar, yo ya puedo ir pensando que eso lo voy a tener que querer. Sumar, restar, multiplicar, dividiría. Seguramente. Más tarde vio que en otro almacén el kilo era 2 euros más tarde. Entonces, en otro almacén, ¿cuánto costaba el kilo? Si en otro almacén costaba 2 euros más caro, ¿cuánto costaba? 20. ¿Cuánto costaba? No, no que vengas, sino que estés atento. ¿Cuánto costaba? Sí, ya sé. Eh, a ver, repito. 18 euros el kilo. En otro almacén costaba 2 euros más caro, ¿cuánto costaba? Eh, 10, digo 20. 20. En otro almacén, 12 euros más caro serían 20 euros el kilo. Y te pregunta, ¿cuánto le habría costado la compra en el almacén? ¿Cuánto le habría costado? Pues compró 35 kilos. Por 20 euros, que le hubiera costado el kilo, 0, 0, 8, 5, 10, me llevo una, 7, le hubiera costado 700 euros. ¿Cuánto se ahorró? Pues se ahorró, ¿qué hago para calcular cuánto se ahorró? Lo puedo hacer de dos maneras, o multiplicar lo que me gasté de verdad y restarlo, 540 me llevo 4, 18, 35, 0, 630, me hubiera ahorrado 700, menos 630, 70 euros. O, multiplicar de los 2 euros que me he ahorrado por cada kilo, por los kilos que he comprado. Me he gastado 70 euros menos. En cualquier caso, sale lo mismo. ¿Lo ves? ¿Cuál te gusta más? ¿Esta o la otra? Esta es más rápida.